Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Antonia Gana y les quiero dar la bienvenida a un nuevo capítulo de Sabores de 13. La vez pasada compartimos con ustedes una receta maravillosa de helado para que puedan compartir de manera romántica. En esta oportunidad traemos otra receta que puede ser quizás muy típica para ustedes, pero nosotros les vamos a dar un toque especial. Son panqueques. Panqueques con un toque de beige. Les cuento cuáles son los ingredientes. Para los panqueques 135 gramos de harina, una cucharada de polvo tornear, media cucharadita de sal, dos cucharadas de azúcar, 80 ml de leche, media taza de frambuesas, un huevo, dos cucharadas de mantequilla derretida, 200 ml de crema para batir, 100 ml de yogur de coco, 50 ml de teis y una pizca de azúcar. Ya chiquillos entonces vamos a preparar los panqueques. Empezamos entonces a mezclar los ingredientes. Aquí tenemos nuestro vasito medidor, ¿se acuerdan de este de la receta pasada? Siempre hay una oportunidad para reciclar. De leche son 80 ml. Luego viene el huevo, que primero, ¿ustedes saben cómo se revisa si un huevo está bueno o no? Es muy simple, yo les voy a mostrar. En una olla, en una fuente, en un vaso con agua, abundante agua, ustedes simplemente van a depositar su huevito. Y si se va al fondo es porque está bueno. Bueno, si flota, está todo mal. Hay que comprar un huevo de huevo. Ahora vamos con 2 cucharadas de azúcar. La nutricidad fina en la cocinera está más o menos. 2 cucharadas de azúcar. Media cucharadita de sal. Esto es muy típico en las recetas de repostería porque la sal, aunque sea en una receta dulce, siempre va a realzar el sabor. 2 cucharadas de baking powder o polvos de hornear. Es que la receta se llama pink pancakes, así que vamos a ir dando los conceptos. Una, dos. La mantequilla derretida. Vamos ahora con la harina. Tenemos entonces ya lista la mezcla de la leche, las frambuesas, la mantequilla, la harina, los polvos de hornear, azúcar, una pizca de sal. Y ahora toca revolver esta mezcla maravillosa. Ahí la agarró al final. Listo, Taylor. Bien, se nota de inmediato. ¿A quién le muestra, camarita, amiga? La consistencia, un poco más densa. Yo creo que vengo perfecto y se ven hartas burbujas, así que va a quedar esponjocito. Buena la técnica de la juguera, me gusta, me gusta. Vamos para allá entonces. Al sartén, hay que calentarlo un poquitito, idealmente desmantequillarlo también, un poquito de aceite, lo que ustedes tengan, alguna materia grasa, incluso aceite de coco. Yo prefiero siempre recomendar el fuego no tan fuerte porque los panqueques se hacen muy rápido. Y siempre es importante esperar que se caliente la mezcla un poquito la mantequilla. Si uno lo pone fría la mezcla, se nos va a pegar. A ver. Yo calculo que de aquí vamos a tener alrededor de seis panqueques. Si ustedes necesitan más, por supuesto, pueden doblar la receta. Siempre se puede multiplicar. Ya tenemos el sartén bien caliente y ahora viene la magia, chiquillos. Aquí con confianza nomás. Espero no meter la pata. A todos se nos puede pegar un panqueque. Y agregar la mezcla bien en el centro. Aquí los chiquillos se preocuparon de tener una panquequera, está perfecto, pero cualquier sartén en la casa puede funcionar. Lo importante siempre es aceitarlo bien para que no se nos pegue. No era como una cabra chica muy buena para tomar desayuno, pero cuando me ponían panqueques yo siempre estaba agradecida. Era algo muy típico en mi casa, yo creo que en las casas de varios, algo que nos gusta a todos de niños o no. A la una, a las dos y a las tres. La idea de estos panqueques es lo mismo, poder hacer una receta simple, sencilla en la casa al igual que la receta anterior y las que se vienen también. Miren qué lindo el panquequito rosado. Los voy a ir dejando acá. Tenemos nuestro primer panqueque. Y estamos. Aquí por una cosa de tiempo estábamos haciendo cuatro panqueques, pero yo me imagino una torre de este molado llena de panqueques que haría tan bonito, tan entretenido de comer. Así lo pueden hacer en la casa. Ahora viene la última parte que es la decoración de nuestro panqueque, que no es solamente la decoración, es algo muy importante en la receta para comer y que quede así como más mojadito, untuoso. ¡Ah, qué cosa más rica! Y para que esta crema quede espectacularmente rica, el toque especial de Bailey. Son 50 ml. Ya tenemos la crema batida, la consistencia ustedes se van a dar inmediatamente cuenta cuando esté lista, cuando esté más espesa. Y le vamos a poner la cremita. Así que caiga lo más sexy posible. Y arándanos. ¡Uy, qué se ve bonito esto! Podría ser un toque de cacao en polvo. Unos golpecitos. Y aquí es cuando ustedes empiezan ahí con la parte romántica dentro de la cocina que no me quiero meter. Pero para que compartan esta receta que de verdad es muy simple, es rica y es distinta. Por eso quisimos incorporar este ingrediente que le da ese toque diferente que a mí, la verdad, no se me había ocurrido hasta ahora. Así que disfrútenla, chiquillos. Espero que les haya gustado y que se queden para una próxima receta que tendremos para ustedes en Sabores de 13.